en el proceso electoral y nos tienen agorzomados con toda la publicidad exhaustiva, profunda, futbolizada, completa y constante de la televisión, sobre todo de la radio y de la prensa y de todo. Obviamente que esto es un auge, un florecimiento excepcional para los medios de comunicación, para la imagen y el video, es decir, todo se hace por medio de la televisión. Un candidato que no está en las encuestas, un candidato que no tiene locutores amigos, un candidato que no es convocado, a un candidato que lo bloquean y no se oye cuando le ponen el micrófono así y no se entiende ni madre lo que dice. Entonces un candidato así no puede ganar. Ahora, en México la democracia pasa, como dicen ellos, pasa, en término español, pasa, pasa por la anuencia de los medios de comunicación. Un candidato que no tiene los medios de comunicación, como se dice en el lenguaje popular de nuestro país, que ni se meta. Es decir, ¿cómo vas a entrar si no tienes los medios? ¿Cómo vas a entrar si no tienes encuestas? Ergo, que quiere decir en consecuencia, por lo tanto, la democracia en México está supeditada a la conquista, compra, a la anuencia, a la voluntad y a la igualdad de ideología con los medios audiovisuales de comunicación. Es decir, si usted no los tiene, si no están en el círculo de sus amistades, usted no tiene a qué entrarle. La política en México se rige por los medios de comunicación. La política en México tiene como una gran conquista, conquista extraordinaria, el hecho de decir, bueno, somos muy modernos. Muy modernos, ¿por qué? Porque en México la democracia está electrizada, no, está mecanizada, es computacional, está en los medios de comunicación. Fíjense ustedes cómo, por ejemplo, todos los estados de la república tienen un canal de televisión. Yo mismo se me tolera, a pesar de todo, en el canal de radio, televisión de Veracruz. Me he refugiado, ya que en la capital fui expulsado de ahí, en radio, televisión de Veracruz, que es una provincia, un estado muy bellísimo, por cierto. Entonces, ahí se me acepta. Pero la capital, nosotros debemos ser entre 7 y 8, 8 o 9 millones de personas. La capital tiene tres veces 7 millones de personas, tiene 20 millones de personas. Y no tienen un canal de televisión. Porque en la capital están los canales fundamentales, que son los faros incontestables del mercantilismo televisivo. Entonces, los grandes canales, que con su imagen llegan a las estrellas, por así decirlo, los que tienen más poder, más producción, los que de alguna manera se arrogan, se dan para sí mismos la misión de educar al pueblo de México, estos canales, pues de una y otra forma, no es que no hayan permitido ellos, porque ellos no se meten, ellos son muy respetuosos, pero qué casualidad que en la capital no haya un canal al servicio de los intereses de la población, porque la televisión mercantil está al servicio de la ideología y de los intereses del empresariado y del comercio, que es otro boleto. Entonces, este, bueno, en la capital, y hoy acaban de decir que Héctor Cervera, que yo creo que, yo no sé si sea Héctor Cervera padre o Héctor Cervera hijo, no tengo muchas esperanzas de conseguir trabajo con ellos, porque yo los conocí desde que ambos, bueno, el viejo era de mi edad, quizá, o más, y el joven, pues debe tener unos 50 o 60 años, no, no, como 50. Entonces, acaban de comunicar en el programa de la señorita Carmen Aristegui, que ya va, bueno, yo sí menciono a todos, ¿por qué me dicen así? Aquí no, es que en la radio y televisión comercial, mencionar a alguien que no está en tu estación, lo toman como una, como hacerle un comercial a otro, y por eso en México dicen idiotamente, pero no con una imbecilidad supina, es decir, ay, ya pronunciaste el nombre de otra estación, ya te metiste un autogol, es que somos idiotas, es decir, hay una sed de idiotés total, en Puebla, por ejemplo, le dije, saludos Puebla, mis queridos cuates de Puebla, a una señorita, te voy a invitar a una entrevista, ay, no me dan permiso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque soy locutora de otra estación, yo, pero qué idiote, digo, pues es para Veracruz, no, no, sí, pero tú eres de una estación y de otra, esa discriminación estulta, verdaderamente infrasológica, de que aquí no hablas de otro, pues es imbécil, a mí no me menciona nadie de esta caterva de simios, de pensamiento simio, no me mencionan, yo sí digo, de todos los cuates y los elogio y todo, como por ejemplo a Carmen, que la elogio mucho, bueno, entonces Carmen presentó el hecho de que ya va a haber un canal nuevo, pero ese canal nuevo tiene como cinco años y no está, y ojalá ahí, porque hay una cantidad inconmensurable de personas excluidas de la televisión que no pasan, no pasan, no se les menciona, no tienen programa, se les expulsa, por no convenir así a la ideología del criterio de la parte patronal, se les expulsa porque no convienen políticamente, digamos que un patrón, un empresario tiene a alguien como candidato de los diez o quince candidatos que hay, simplemente lo corre a la persona que no piensa igual, ¿de qué sirve la libertad de expresión? La libertad de expresión no atañe a la clase locutoril, si usted es un, lo podemos plantear de otra manera, si tú joven, como que doy consejo, ¿no?, a un joven, tú quieres ser locutor muy bien, tienes que saber que eso tiene muchas ventajas, si eres un locutor destacado de un programa, sé lo de un programa comercial, que tengas patrocinio, o hijo, o nieto, si tienes patrocinio, que en tu programa haya muchachas para que te diviertas mucho, no hagas pensar al auditorio, trátalo todo con trivialidad, con alegría, con entusiasmo, porque tu misión es entretener al país, divertirlo, divertirlo, si tú haces pensar al auditorio, vas en contra de los intereses del patrón, el patrón no le interesa que el pueblo piense, le interesa que el pueblo compre, entonces, tú, nieto, si quieres ser locutor, y además tienes que renunciar a la libertad de expresión, tienes que renunciar a tus ideologías, cuando tú te vendes, cuando tú te, ¿cómo se dice? Cuando tú fichas, terminología muy buena porque es del fútbol, entonces siempre que hay algo que puedas ligar al fútbol, lígalo, porque eso entretiene, gusta, y va a fin con los intereses gubernamentales, si tu querido nieto quieres ser locutor, o tu querida nieta quieres ser locutora, tienes que renunciar a tu ideología, cuando tú fichas en un canal, en una estación de radio, en un periódico, tienes que tener la ideología, que tiene tu patrón, te va mal, si tienes otra, por eso, si tú eres un hombre de derecha, vete a un periódico de derecha, todos, salvo tres o cuatro, si eres de izquierda, vete a un periódico de izquierda, así tendrás menos problemas, pero si no eres, si no te va a decir cambiado, porque te va mal, te va mal, porque no te van a aceptar, y cuando tú vendes tu trabajo, no vendes tu trabajo, vendes también, tu ideología, en México, en México, junto con el trabajo, tiene que venir, tienes que vender tu ideología, y la ideología, pues es pensar como piensa el patrón, decirle que sí a todo, cuando conviene, te deja hablar y hablas, y cuando no te callas, además, según convenga, al que le mentaste la mamá, hoy, puede ser que, puede ser que, que mañana te digan que hables bien de él, porque como hay alianzas, y como se cambia de ideología, y quien estaba con el pan o panal o pri, mañana ya no está, pues tú tienes que también, tienes que ser flexible, ¿estoy describiendo un área, un país, una circunscripción, ¿cómo diríamos? Un área, de libertad de expresión, no, por eso yo, no creo en la libertad de expresión, una libertad de expresión patrocinada, una libertad de expresión auspiciada, una libertad de expresión, que genera empleos, y esos empleos están pagados por una institución, deja de ser libertad de expresión, porque las instituciones tienen intereses, o son intereses políticos, o son intereses comerciales, aquí se ha puesto en manos, de alguien que tiene necesidad de poder o de dinero, la posibilidad de ser el vector, el conducto, el oleoducto, el gaseoducto, el como se llame, el pensamiento ducto, y eso no funciona, y no puede ser, para que tengas y guardes la libertad de expresión, que reclama tu espíritu, tienes que ser un escritor, que en la penumbra de tu biblioteca, solo con una lámpara, escriba o en su computadora, o en su libreta, lo que piensa, hasta ahí no llegan, los enemigos de la libertad de expresión, sino, sí, y lo digo por todo lo que estamos viendo, ahora me dicen, vamos a examinar la otra cosa, a la luz de, a la luz de no sé qué, pero digo, nadie nos prohíbe todavía, poder pensarlo, y sacarlo en internet, en una televisora comercial, no, no hay ninguna, que lo haga, pero por eso nosotros, no somos una televisora comercial, y por eso tenemos todas las áreas de tonterías, y que no funciona, y que no hay un ingeniero, o ingeniera, que sepa esta madre, aquí en Jalapa, es rancho, quizá no, ya me prometió, mi cuate de Telesur, que iba a venir, no es de Telesur, de Red Puente Sur, estamos esperando, bueno, qué es lo que quiero decir, no se puede, pregonar la libertad de expresión, en un país neoliberal, el neoliberalismo, riñe con muchas libertades, la de expresión es una, la, porque libertad lleva implícito, yo creo que, como en un eslabón de una cadena, un eslabón, reclama que haya otro, y si bien hay libertad por una parte, esa libertad, trae consigo, obligaciones, yo no nomás tengo el derecho, a ser libre, a decir lo que despotrique, y quiera yo, tengo ese derecho, y me doy a mí mismo ese derecho, no es cierto, ahorita reclamo el derecho, de decir lo que pienso, siempre y cuando, mi derecho, no lesione el de usted, para eso, yo me apoyo en algo, estoy diciendo la verdad, y otro va a decir, no, pues eso es lo que tú crees, esa es tu verdad, cierto, entonces, tengo que hacer convenir, acoplar, mi derecho a expresarme, como producto, de un pensamiento, no de una imbecilidad, si yo pienso, al pensar reclamo, tengo derecho, a decir lo que pienso, y, inherente a ese derecho, pegadito a ese derecho, tengo la obligación, de respetar lo que, lo que tú eres, y que, como piensas tú, que es diferente a lo mío, pero que no se puede, es decir, fíjate, que yo reclamo, el derecho, a la libertad de expresión, ¿por qué? porque me patrocina Coca-Cola, ay, a Coca-Cola, ¿qué? bueno, pues yo soy el representante, de la ideología de Coca-Cola, ah, pues estás jodido, tienes una libertad de expresión, patrocinada, eso es lo que es, la libertad de expresión, patrocinada, yo, me voy a expresar, soy locutor, pero pertenezco, a los intereses, del candidato fulano, de tal, ah, pues ya no tienes, libertad de expresión, no, pero es que creo en él, sí, a ver, a ver que venga el otro candidato, también a decir lo que tú, pero no le cortes el micrófono, no le pongas eco, para que no se entienda, déjalo hablar igual, saca igual las fotografías, que sacaste de tu candidato, que sacas la multitud, saca la multitud de tu contrincante, y ahí te lo friegas, porque estás atentando, a la libertad de él, la libertad de expresión, en México, ha sido un área, de agresiones, para nulificar, la libertad de expresión, de otros, se convierte, en un campo de batalla, en el cual, como siempre, gana el más fuerte, o el que tiene más armas, y el que tiene más fuerte, se llama el patrón, o la patronal, o el instituto, o, el partido, o la lana, finalmente, y o te doblas, o te callas, el silencio, ahora, también, si lo examinas, desde otro punto de vista, que creo que debe ser filosófico, o quien sabe, qué será, hay algo que riñe, con la libertad de expresión, y la destruye, que es el silencio, pues mira, manito, yo ahí mejor me callo, ¿por qué? pues tengo miedo, pues tú, es que libertad de expresión, con miedo, no se puede, esa es una manera, de callar, el miedo, otra, yo le inventaba, digo, no sé, yo agarraba y agredía, al sindicalismo corrupto, oye, ¿y por qué ya no? Bueno, la realidad es que, vi a la profesora, o al profesor, o al licenciado, que dirige el sindicato, y me pasa una corta feria, me dio para mis hijos, me dio una beca, me dio un puesto, en la secretaría tal, y bueno, pues ahora me la voy agarrando, ah, corazón, tienes un carro tan bonito, él me lo regaló, por cierto, y ya no hablas mal, el sindicato, no, ya no, la libertad de expresión, quedó nulificada, destruida, demolida, ya no existe, son los enemigos, de la libertad de expresión, u otro, y tú, no, bueno, pues yo fíjate que, ya me tengo que callar, ¿por qué? porque te corrieron, ¿por qué? pues porque entró Cárdenas, que era del otro, del otro partido, y dije que triunfó Cárdenas, o dije que, o un señor dijo que Andrés Manuel, era un fregón, y que la fregada, y qué pasó, te corrieron, ¿por qué? te corrieron, ¿por qué? déjalo para que se vean las flores, así no me ven a mí, dice, corrieron, te corrieron, ¿por qué? porque hablaste bien de un enemigo, de la ideología de la empresa, entonces la libertad de expresión, valió gorro, valió gorro, porque entonces, tienes que callar, entonces el silencio, es el remedio fundamental, al mal uso de la libertad de expresión, porque para ellos, decir que Cárdenas entró, o decir que Andrés Manuel es fregón, o decir y dar una verdad, que no conviene, es un atentado a la libertad, que tienen ellos, de clausurar lo que dices, todo eso existe, no he dicho ninguna mentira, acuérdense ustedes, bueno, yo si digo nombres, cuando Carmen Aristegui, la corrieron, porque trató de una manera, según se dedujo, no conveniente, una adicción de un funcionario, recuerdan ustedes, cuando en el Estado de México, porque tienen la idea, de hacer televisión para jóvenes, para jóvenes no pensantes, eso no lo dicen, pero quieren hacer una televisión, para jóvenes, entendiéndose, ellos entienden joven, como un no pensante, un semoviente, busca semoviente con ese, algo que se mueve, pero que camina, pero que no piensa, creo, entonces, corrieron a cuatro, hombres de periodismo, si, los acaban de correr, a Cremó, a Porfirio, a quien más, a Loaesa, y a quien más, y a Fausto Zapata, que hay quien protesta, nadie, la asociación de, vale, pa' puro gorro, la otra asociación, ni más, una asociación subvencionada, lo primero que se pierda, con la subvención, es la libertad de expresión, obvio, o a no ser que hagas programas, donde no esté involucrado, tu pensamiento, tu idea, y ya dime, lo que es, di, se mueve por sí sola, pero no dice pensar por sí sola, no, no, bueno, es un semoviente, este, luego lo voy a checar y rechecar, porque no sé si una vaca, sea un semoviente, o una casa, sea un semoviente, por eso, entonces una vaca, es un semoviente, pero la vaca no piensa, decía yo bien, solo se mueve, entonces la, la televisión que se hace en México, no es para jóvenes, niña, es para semovientes, cuando te diga yo así, y te diga yo apúntale, es que apuntas, la televisión, en México, este, que, no está hecha para, no está hecha para jóvenes, está hecha para semovientes, es, es en serio, para un joven que quieren, que baile, que baile como en Miami, qué mensaje tienen, nada, que se integre a la sociedad, qué le dan para que se integre, nada, ni más, no, no le dan nada, pensar, no, concurso de deporte, que baile, que haga ejercicio, que le pongan un campo deportivo, que juegue fútbol, porque el fútbol es un negocio, para que no caiga en los vicios, joder, cuando, cuando lo hacen pensar, el perjuicio verdadero, las posibilidades, y los caminos que tiene un marihuana, y uno que no es marihuana, las posibilidades, o las, las opciones, opciones, como dice el jalapa, las opciones que tiene, un cuate, cuando piensa y no piensa, cuando sabe hacer algo, y no sabe hacer nada, ayer lo decíamos allá, han venido por lo menos, unas 15 personas, con título, de ingeniería, que saben hacer, nada, y me enoja, me enoja personalmente, me enoja personalmente, porque han engañado a la juventud, porque las áreas de poder, no les interesa, que la juventud prospere, y fructifique, sino que sean, nichos de mercado, sea nichos de mercado, para el mall, para las grandes tiendas, o nichos de mercado, que se paran, ante una caja, para votar, a ver, díganme, será cierto, o no será cierto, pero de ahí en fuera, el deporte no piensa, el reggae no piensa, el reggaetón no piensa, no estoy en contra del deporte, no estoy en contra del reggaetón, ni del jazz, cuando yo era joven, era un muy buen aficionado, al jazz, que era lo que se usaba, en mi época, por cierto, todos dicen, todo comenzó con los Beatles, y tal, y tal, y tal, no es cierto, todo se acabó, con los Beatles, antes, perdón, los viejos así somos, puede ser que sea cierto, no sea cierto, desde 1930, los Beatles, cuando comenzaron, no saben, en 50 y algo, no, de 1930, 40, como 25 años, de la posguerra y todo eso, hubo una música, lo último fuerte, recio y grande, que escuché, fueron a los Beatles, de ahí para acá, es, discutible, ustedes saben mucho más que yo, pero tengo la idea remota, de que, los Beatles, no es el comienzo de algo, sino es el fin, de una era musical, y de una era, en la cual se acabó, ciertas características, de la juventud, para darle paso, a una juventud, sin ilusiones, de, hasta el 60, la década de los 60, la década de los 60, hubo, esa, este, bueno, esa era, coincidentalmente, con los Beatles, había una época, en esa, en ese momento, de jazz, es, esplendorosa, esplendorosa, les puedo decir, 20, eh, personalidades, trascendentes, en la historia, de la música, que estaban vigentes, cuando llegaron los Beatles, y ahí para acá, ni más, no más, así dicho, como de pasito, estábamos hablando, acerca de los valores, de la juventud, de la música, y en este caso, de la libertad de expresión, y esa libertad de expresión, eh, tiene límites, indiscutiblemente, como todas las libertades, las libertades, llevan implícito, la utilización, y son el producto, de una cultura, no puede haber, una libertad sin cultura, porque entonces, hay un término, muy nacional, que habla de una libertad, sin cultura, la libertad sin cultura, es un desmadre, apúntale, y es un hecho, para que exista, la libertad del señor, y mío, y del joven, y de la joven, tenemos que tener, reglas y cultura, para ejercer, nuestra posibilidad, de comportarnos, sin lesionar al otro, darle, a cada quien, lo suyo, lo dice el derecho romano, y lo dijo Juárez, y lo reiteró aquí, y lo reafirmó, lo remachó, entonces, una sociedad, que tiene libertad, sin cultura, es un desmadre, es decir, es la más bella, manera de definir, a México, no puede haber, libertad, sin cultura, la cultura, es sine qua non, quiere decir, es condición, que haya cultura, para que la libertad, sea libertad, la libertad, como una conquista, extraordinaria, obviamente limitada, o con, las cercas, necesarias, para que no se convierta, en lo que ya acabo de decir, y ya no quiero reiterarlo más, la libertad de expresión, en sí, no es la libertad, de decirlo, de decir, lo que sea, es la libertad, que tienes, de expresar, lo que piensas, siempre y cuando, lo que pienses, tenga cierta, génesis, de, es cierto, que lo pienso, lo estoy pensando, y no tengo, ningún interés, más que, de hacer valer, mi pensamiento, no voy a extraer, ningún, beneficio, ni mucho menos, ilícito, del decir, lo que pienso, decir, hay que ver, con un, vamos a pensar, que alguien me dice, ven a dar una conferencia, entre comillas, de tus babosadas, te vamos a pagar el pasaje, te vamos a dar de cenar, vas a tener un edecano, no, no, un edecano, y te vamos a dar, mil pesos, creo que no faltó la libertad, pero si se mira, tú estás enterado, del trinquete, que hubo, en la secretaría, de la repartición de aguas, cállate, no digas nada, y te voy a regalar un coche, me callé, pero, transgredí, y falté, a la obligación que tengo, la libertad de expresión, a ver, la libertad de expresión, niña, no es, una opción, la libertad de expresión, es una obligación, en un país civilizado, el renunciar a la libertad de expresión, se llama, radio, televisión, se llama, ah, el renunciar a la libertad de expresión, se llama periodismo, un periodismo especial, obviamente, el periodista noble y digno, obviamente no entra, pero en la libertad de expresión, entran las ideas, si una libertad de expresión, no es nacida, del pensamiento, es mercantil, es mercantil, yo digo, algo, de lo cual, ah, no, no es mercantil, la libertad de expresión, que no es generada, por las ideas, se llama, publicidad, yo pienso, que este café, es bueno, oye, en realidad es bueno, no, pero voy a decir, que es bueno, como si yo lo pensara, eso como se llama, spot, publicitario, la libertad de expresión, que no está generada, por las ideas, y por la verdad, es publicidad, y eso es lo que hay en México, publicidad, no hay que confundir, la libertad de expresión, con la publicidad, cuando un locutor dice, hemos examinado, y decimos, que es extraordinaria, la proposición del candidato, ABCOD, que dice, que manifiesta, una obsesión, por el desarrollo económico, es publicidad, es publicidad, porque en este caso real, como sucedió ayer, el candidato X, porque no digan, que es publicidad, ni contra publicidad, dice, que fundamenta, su campaña, en el desarrollo, de la economía, esto puede ser real, no, puede ser una verdad, no, es una tontería, sí, es como si yo digo, yo digo, y asevero, que para que estar bien vestido, lo importante, que debo llevar, es bien boleados, y nuevos, mis zapatos, y los demás, no sé, para ti lo más importante, son los zapatos, para ti lo más importante, es la economía, pero la economía, es uno de los constituyentes, de un ser humano, y de un país, no, lo es todo, además, ya que eres tan mocho, debes saber, que, 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 no solo de pan, vive el hombre, tú no te puedes decir, la economía, y los demás, ah, no, no importa, y qué vas a hacer, voy a, voy a hacer, dice el candidato, voy a crear, fuentes de trabajo, eso es de lengua, como un plato, pero en fin, no es otra cosa, trabajo, avance, y riqueza para todos, ah, tu amado, y el que tiene trabajo, el que avanza, y el que tiene riqueza, aunque no sepa leer, aunque no haya leído un libro, lo primero, es lo primero, cómo se va a creer, una gran economía, en alguien deficiente, en su formación, escolar, educacional, en sus valores, llamémosle espirituales, ya que les gustaría, esa palabra, a muchos, del sistema político, mexicano, de derecha, lo primero, es lo primero, lo primero, tienes que formar, los valores, de un ser, y luego, buscarle, su supervivencia, primum mangiare, de inde, filosofare, primero, trabajar y comer, comer, pues, como, con trabajo, avanzar, avanzar, pero, ¿a qué le llamas avance? Tener mucha lana, tragar, ir al mall, ir a comprar cosas, y plantarse ante una telenovela, un partido de fútbol, no es crecer, no es crecer, no es crecer, es estarse, estabilizarse, hacer que crezcan, los glúteos, de cerveza, y chocorroles, y papitas, en el mecanismo de esta ideología gubernamental, de un candidato, no existe la palabra pensamiento, ¿se dan cuenta? Trabajo, avance y riqueza, lo fundamental, el crecimiento económico, y ya de ahí se deduce, que vamos a combatir la seguridad, ¿cómo podemos combatir la seguridad? Si él no tocó, el tema de la honestidad, y para que haya honestidad, se necesita que haya educación, cultura, y principios, y principios, o valores, lo que sea valioso, yo necesito lana, voy a extorsionar a mi amigo, y le voy a pedir lana, o lo voy a asaltar, o lo voy a, lo que sea, porque no tengo valores, pero en el proyecto de país, de un candidato, no existen los valores, existen, fantasiosamente, de puritita fantasía, existe, lo que se podría conseguir, con valores, si yo soy un hombre educado, oculto, sé hacer lo que digo que sé hacer, aprendí a ganarme la vida, por mí mismo, consigo mi trabajo, vivo, voy a avanzar, si me cultivo, y luego voy a ser un hombre rico, en todos los sentidos, no solo tener lana, porque la lana, sin saber qué hacer con ella, vale para puro gorro, pero a este candidato, se combatiría la inseguridad, insertar a México, en el grupo de los destacados, en crecimiento, digo en serio, ¿qué nos importa, ser tan fregón, como pueda serlo, digamos, este, Alemania, o todo, si no tenemos cultura, si no tenemos educación, si no sabemos hacer lo que decimos, si no tenemos cómo comunicarnos, porque hemos perdido nuestra posibilidad de comunicación, y de hablar, ahora, también de buenas primeras, me doy cuenta de decir, bueno, ¿y tú quién eres para estar criticando a tu país? Pues aquí apelo, me acojo, me agarro, de lo que dicen ustedes, de que hay libertad de expresión, puede ser que lo que piense yo, sea una idiotez, hasta ahora, hasta ahora, toco madera, no ha habido un cuate que me diga, mira, estás equivocado por esto, no es cierto, el panorama futuro, y la esperanza de los mexicanos, está lográndose, hemos logrado tener un país que avanza, en todos los sentidos espiritual, y económico de la palabra, los mexicanos son gente positiva, amable, sonriente, gentil, tú vas a una tienda, te atienden muy bien, todo el mundo sabe hacer su tarea, a la perfección, no somos perezosos, llegamos a tiempo, en fin, sabemos comunicarnos, somos unas entidades a todas, eso no se puede decir, nuestros políticos, están fundamentados, en la honradez, están fundamentados, en el amor a la patria, en hacer todo bien, para que tú vivas mejor, todo lo que dicen, en sus programas, y en su publicidad, es cierto, y usted y yo sabemos, que no es cierto, te dicen siempre la verdad, y siempre se manifiestan, amorosos, cariñosos, y fraternos, con todo el público, la justicia es excepcional, en México, es un país donde hay justicia, y justamente, y lo lamento yo, y lo lamentan ustedes y todos, de cada 100 casos, no hay 10, que se solucionen, punto de vista de justicia, ¿por qué? Me veo en la obligación, de decir por qué, porque no hay una constante, perene, continuada, voluntad, de hacer el bien, no puede haber, en un país donde hay corrupción, es ilógico, ilusorio, pensar que haya justicia, el enemigo fundamental, de la justicia, es la corrupción, y el combate a la corrupción, no se ha dado, por eso, yo conmino, a los candidatos, a presidente de la república, presidente, arroba, de la república, presidente o presidenta, ¿qué quiere decir? Que lo primero, que deben crear, si es que, en serio quieren, porque cuando dicen, que van a continuar, con su, con la cosa, alguno de ellos dice, vamos a continuar, en el combate, a la inseguridad, así, no es posible señora, así, no es posible, bueno, ya vemos, que no es posible, hoy en la mañana, Alberto Ruiz Gili, y su compañero, que no me acuerdo, cómo se llama, hacían el comparativo, de la guerra, no me acuerdo, la guerra de Croacia, la guerra de Vietnam, la guerra, hemos tenido, en proporción, muchas más víctimas, en esto, que no es guerra, sino lucha, en un país, donde justamente, psicoanalíticamente, hemos estado cercanos, a la muerte, e hipotéticamente, y entre comillas, nos reímos, de la muerte, joder, oye, ya está bueno, que un día, lo tomemos en serio, que poco valor, no vale nada, la vida, entonces, José Alfredo Jiménez, llega en calidad, de profeta, apocalíptico, es decir, no vale, nada la vida, claro, que no vale nada, la vida, no les importa, la vida, eso es un hecho, verdaderamente, demoledor, que se nota, cotidianamente, en México, y cada día, pensamos que sea, el fin, de la masacre, y continúa, paralelamente, al optimismo, de la campaña, y el optimismo, de las declaraciones, nacionalmente, e internacionalmente, no ha lugar, para el optimismo, nos da mucho gusto, que nuestros, artistas, que nuestros políticos, nos da gusto, de relativo, bueno, de los artistas, si me da gusto, lo de Vigil, por ejemplo, pero cuando dan premios, al bien a ser político, de México, yo dudo mucho, de nuestra sanidad mental, ¿estamos sanos, estamos sanos mentalmente, yo en todo caso, no, pero pues eso ya no es noticia, pero ustedes, el país, las instituciones, no están sanas, las declaraciones, que hacen, son verdaderamente, de una grandísima patología, la libertad de expresión, entonces dice aquí, que la libertad de expresión, evidentemente, que tiene límites, como todas las libertades, y que la libertad de expresión, tiene que estar fundamentada, en las ideas, si no es publicidad, nada más, los locutores que, ah, y ahora, otra, los locutores que son adalides, de la libertad de expresión, estaba yo viendo, Alberto Ruiz Gili, que qué bruto, mano, él reclama, reclama la libertad de expresión, pero viven en empresas, que son destructoras, de la libertad de expresión, ellos mismos, deben de saber, que tienen un límite, y si no un límite, tienen áreas, de no tocar, y esas no las pueden tocar, porque si no va para afuera, y los dejamos caer, como un saco de papas, expresión, así dicha, para decir a alguien, que se cae, si no tiene el sustento, de la empresa, es obvio, que representan, la libertad de expresión, no es decir, un script, no es decir, lo que te diga el patrón, la libertad de expresión, es expresar, lo que pienses, y en México, por decir lo que piensas, hay casos, donde se persigue a la persona, se le persigue, no, se le deja caer, como un saco de papas, esa es la expresión, de ellos, así es que, en México, la libertad de expresión, es una hipótesis, yo puedo decir, lo que sea el presidente, yo puedo decir, lo que sea, pero, hasta que conviene, todo se hace, cuando conviene, en México, la gran, el altar, el lugar, donde está la custodia, el tabernáculo, de todo, es la conveniencia, a ver, por ejemplo, este, dice, dice, mi partido, que es muy fuerte, está con tu partido, tú me ayudas, porque tienes un sindicato, muy fuerte, y yo te ayudo, porque soy un partido fuerte, pero, pues eso no se ve, porque pasa, este, adentro, pasa, intramuros, nos peleamos, y dice, mi amigo, Pedro Joaquín, Codwell, hola Pedro, dice, nos separamos, por convenir así, a nuestros intereses, no, oye tú, pues si no es tienda, no es lo que conviene, el verbo convenir, tiene una connotación mercantil, si se entiende, que es el sentido figurado, pero ese lapsus fue hermosísimo, tú no me convienes, y cuando en el lenguaje cotidiano, algo no me conviene, es que me cuesta más, efectivamente, como lo dijo un locutor, no sé quién, sale más caro el caldo, que la salbóndiga, es decir, me sale más caro, tener, eh, el lastre de tu partido, y entonces te corto, aunque todas el horno parbollos, si es ahí entre ellos, pues ya que, digo, tampoco, es como dijo el comal a loya, no me tisnes, es decir, si te acercas, me pintas, y si yo me acerco, pues te pinto, pues sí, hay un cierto sentido igualitario, en el área política, es decir, nadie puede decir, este, estoy limpio de pecado, y voy a tirar la primera piedra, o lo que sea, bueno, en fin, en esas circunstancias, examinamos hoy, acerca de la hipotética libertad de expresión, y ya digo con la buena noticia, de que, va a haber un, a ver si alguien me dice, en el, en el arroba Jorge Saldaña, arroba dice Jorge Saldaña, en el twitter, verdad, no, 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 perdón, uff, entonces, arroba Saldana Jorge, eh, apréndetelo, porfa, arroba Saldana Jorge, eh, dice Saldaña, dice, Don, lo que no es verdad, es mentira, saludos, no, lo que no es verdad, depende, depende, muchas cosas hay que, que no son verdad, si, si no las dices, pues no alcanza, la mentira tiene que expresarse, eh, pero en México, tenemos un grado tan sutil de refinamiento, que callar es mentira, muchas veces, está bien, alternativo en vivo, por la, red puente sur, la libertad de expresión es una obligación, obviamente que es una obligación, ah, no, 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 pero no es así, mi querido red puente sur, la libertad de expresión no es optativa, tú no puedes optar por una cosa, es una obligación, sí, se deduce, obviamente, pero un patrón, de una estación, de radio, de televisión, o de periódico, no puede optar, por decir una cosa u otra, tiene que fundamentar lo que dice primo en la verdad, y después darle la interpretación de su pensamiento, eso es lo que yo creo, puedo equivocarme, una sociedad que tiene libertad sin cultura, es un caos, fíjate, tú utilizas una palabra más elegante, y te lo agradezco, puente sur, yo dije desmadre, pero para efecto, caos y desmadre, neant, puede ser, neant, n-a-n-t, le neant, pero es francés creo, o es el níquil, viene níquil, neant, es el caos, es el caos, es la más bella manera de definir a México, eso sí, sí, sí lo dije yo, porque te voy a decir que no, sí, sí, dice alternativo, en vivo por la red, puente sur, los Beatles, no es el comienzo de algo, sino el final, eso sí lo pienso, yo pienso que antes de los Beatles, había un movimiento, en el cual estaba resumida, la potencia artística de la juventud, después de los Beatles, discutible, puede ser, a todo esto sin negar evidentemente, lo que hubo de la, una juventud revolucionaria latinoamericana, de una, el, el, la primavera del 68, y ahora los indignados y los ocupas, que le dicen al mundo, aquí estamos, pero en fin, otro problema, alternativo, en vivo por la red, puente sur, se habla sobre la degradación, de la televisión en México, bueno, son las noticias, alternativo, en vivo por la red, puente sur, en México, hay libertad de expresión, libertad de expresar tu apoyo, en México, hay libertad de expresar tu apoyo, Aldez, Berencis Gov, de otra cosa, no, hay sí, evidentemente, la televisión, le da, el calificativo, el color, la idea, de libertad de expresión, a las diferentes posibilidades, de hacer un elogio, íncito, tácito, oculto, entonces cuando dice, a ver, tú por qué quieres ser delegado, tú por qué quieres ser presidente, de la república, a ver, usted señora, por qué nos quiere gobernar, tú dices, ah, qué agresivo, qué terrible, no, no es cierto, no es agresivo, ni terrible, es un contrapache, un compinche, un ayudador, es un palero, que le está poniendo la cama blandita, diciéndole, como a qué, esto fue el caso de un obrero, serio, de haber sido 1960, por ahí, que dice, llega el obrero líder, estaba López Mateos, nosotros no venimos a rogarle, señor presidente, nosotros no venimos, hincados a suplicar a usted, que nos haga caso, nosotros exigimos ante usted, que acepte, ser el abanderado, de las causas de nuestro movimiento, obrero, patrón, obrero, obreril de México, pues ya todo el mundo estaba, venimos a exigirle, venimos a rogarle, pues así no se le habla al presidente, venimos a rogarle, que sea nuestro abanderado, de las causas de los obreros, gran ovación, esa es la agresión elogiosa y lambiscona de la clase locutoril, que parecería ser que es muy agresiva, cuando en realidad es una simple actitud de publicista, fíjate que delicado para decirlo, creo que sí, a ver, dime niña, todos estos están, todos estos están, y los de América del Sur, ninguno, Red Puente Sur está, está bueno, hay que ver los otros amigos de allá, no, pues este, también si les fallamos, si allá son muy profesionales, va a sumar ustedes, porque son cuantos, cuantos individuos hay que nos están viendo en, siento que, 76, está muy a todas maneras, digo, qué bueno, gracias a mis amigos, perdonen que a la entrada siempre haya dificultades, lo vamos a arreglar, gracias a notipoemas.com, lanuevarepublica.org, radioamlo.tv, que si estamos, alcalorpolitico.com, Jalapa, periódico que dice la verdad, poderciudadano.mx, lagaceta.org, este, fdxrtv, blogspot, sincronía, sincronía no está, hay que ver a sincronía, y a conciencia libre, esta es nueva, openmagazine.info, jóvenes con Noroña, que hubo Noroña, cómo te va, la patria es primero, blogspot.com, así dice patria, y saludo a mis cuates de Red Puente Sur, y a ver si César Hernández, me dice cómo le hacemos, para que tengamos una, que no vaya a ser como la del Distrito Federal, que ya llevan cuatro años y no puede, tenemos que hacerlo, nomás de mover un botón, como era antes, ah, como añoro, cuando no había tecnología, ni Microsoft, ni señor Gates, le apagabas y le prendías, y mole, ahora son una serie de circunstancias, que parece, proceso electoral, mucho gusto, muchas gracias, gracias muchachos, hasta mañana, hasta mañana.